Yo soy Indira Isel Torres Cruz, escribo, soy escritora, ese es mi oficio, ese es el oficio que yo decidí ejercer y en el cual estoy encontrando muchas nuevas respuestas en esta pandemia. Me dedico prácticamente a eso, a la gestión también, la gestión cultural como una extensión de mi escritura y bueno pues ahora estoy escribiendo, más que escribiendo, perfeccionando una novela, puliéndola, trabajándola y pues estoy tomando un taller de nuevo de novela para poder sacar este trabajo, este proyecto que tiene como ya tiempo por ahí que me traigo en una espina atorada. Pero en realidad he estado mucho, mucho con la poesía, más mostrándola que la narrativa, pero hay que trabajar, dicen por ahí. Las letras llegan con la música, con mi familia es una exploración siempre de, es muy festiva con ella en la trova, empezamos, ese foro empezó como digamos a perfeccionar y a encaminar la improvisación, la improvisación, las letras, las palabras, entonces ahí empieza como este interés por el arte, pero no meramente como de la literatura o la la respuesta de decirme ya escribo, pero sí como el escenario, porque creo que también he encontrado ahora mi manera de decir lo que yo tengo necesidad, que tiene que ver con el escenario, con lo escénico y bueno, ese fue como el primer momento, momento no sé, pero sí la raíz quizá de esta inquietud, de este descubrimiento. Yo quería estudiar teatro en su primer momento, era como la, yo quería ser actriz y así, pero cuando ya me cortan esta parte, me dirijo a la literatura por un maestro que me da clases ahí en OK y esto me acerca muchísimo, me da un enfoque, me ayuda como a visibilizar historias, escribir pequeños cuentos, entonces eso me va llevando por otro rumbo que es el de la literatura y qué chistoso, que a veces no está en uno, ciertas decisiones sin duda, pero te van orillando a buscar otras. Al final la literatura también me ha permitido experimentar la música, me ha permitido trabajar con otros artistas y lo primero que yo quise hacer antes como de lanzarme a este oficio es trabajar con diferentes experiencias artísticas, o sea, con diferentes artistas de Colima que hacían danza, yo cantando y haciendo un poema, otros que hacían teatro, otros que hacían, este, que dirigían corto, entonces me interesó enrolarme en todas estas experiencias y me dio como una mirada muy interesante, o sea, como otra, otra, como una niña curiosa, ¿no?, que quiere como aprender más y tiene ganas de estar aquí porque funcionan las cosas, más que nada fue así. Ahora le escribo, este, un poemario que primero hice en la cuarentena que tenía que ver con mis primeros, primeros, las primeras personas que me hablaron de Dios, me interesa mucho el hebreo, lo judío, lo bíblico y después se fue partiendo ese poemario porque uno de los personajes de los que narró, este, es una anciana que su hija parte de Estados Unidos, entonces empiezo a dialogar con la memoria y el registro de la inmigración, todos tenemos familias en el norte, dialogamos con nuestros familiares y nos duele, es doloroso, es un tema muy vigente y estoy armándolo, tentativamente tenía el inicio de las manos como títulos, luego se llamó de otra manera y entonces he estado cambiando y luego estoy armando otro poemario, ya lo terminé, pero digo armando porque tengo que pulirlo y pulir lo que se llama Volver a la Tierra, que dialoga también con el Génesis, la Biblia, la Torá, esto que me interesa mucho, los cefardí, los cantos y todo esto que yo siempre he estado estudiando, yo tengo un desdén a la academia, pero sumamente el oficio me ha llevado a ello, o sea, no a la academia como tal, sino al oficio de la disciplina y el estudio, porque al final la escritura pues es una soledad abundante, recuerdo que en Manzanillo cuando trabajaba traje a algunos poetas trabajando con otras maestras y así, y yo no sabía que estaba haciendo gestión, yo no tenía idea, o sea, después descubro que se le nombra así, y daba talleres para visibilizar el trabajo de otros y otras poetas, entonces me doy cuenta que la gestión es algo que me gusta, que ya lo hacía desde siempre y que le fui dando, poniendo el título, ¿no? El título como gestora cultural, un tiempo estuve también peleada con esa parte porque no es sencillo armar la fiesta para otros, esto que te contaba, pero sobre todo que el mismo sistema te va disgregando, te va separando por armar la fiesta para otros, entonces he estado también trabajando mucho esa parte y hacer una extensión de la gestión como parte de mi escritura, o sea, yo hago el trabajo de gestión para dialogar desde mi escritura con la escritura que me comparten los poetas, entonces bueno, por eso es que hice también el Festival Internacional de Poesía Comala, es por eso que me interesó hacer una cartografía, o sea, porque es un instrumento de estudio también, y pues me siento ahora deliberadamente contenta con el título, me lo pongo, lo agrego a mi currículum y lo presumo incluso, ¿no? Entonces hay reconciliaciones, hay momentos donde te peleas con estos títulos, pero luego comprendes y los asumes. Hace poco trabajé con un videasta en Berlín, chileno, que se llama Ginés Olivares, le mandé un poema de un vecino que mataron frente a un jardín de niños, la escena es así, menciona a Tarantino y todo esto, y él me manda con imágenes de Berlín, confrontándolo con este texto del que narro de mi barrio, que es El Trompe, también escribí otro poemario, la verdad es que yo no he publicado tanto porque apenas estoy sintiéndome con más fuerza y energía para poder mostrarlo, pero apenas también están llegando nuevas propuestas para hacerlo fuera de Colima. Entonces, El Trompe narro todo esto, ¿no? El barrio donde crecí, el barrio que me cobijó, el barrio que mucho tiempo me dio mucho miedo porque no podían ir mis amigos, mis amigos no podían pararse ahí porque eran ofendidos, nuestra casa fue apedreada, o sea, fueron muchas violencias. He vivido con la violencia y la violencia ha sido mi hermana, entonces la he tomado como una aliada para poder narrar y buscar la belleza dentro de esa violencia. En el poemario de Tecoma, New York Times, trato de dialogar con la violencia también de Sara Uribe, esta poeta de Tampico, y con la violencia de Cristina Rivera Garza, la muerte nos da, con la violencia también sin duda de la literatura mexicana, pues como en las novelas, como Liliana Bloom, y como Orfa Alarcón, la violencia como un fenómeno que no puede evitarse de nombrar, pero la violencia también en un terreno desde Colima, no en el norte, sino desde Colima, porque al final sí hay diferencias, aunque parezca muy simil todo, hay diferencias y eso es lo que estoy como buscando ahora, narrar, contar en mis poemas esas diferencias, esa identidad. Quiero madurar un poco más mi pensamiento, mi palabra, no tengo prisa, aunque la prisa no la exija, este modo de vivir, no me interesa eso, o sea, creo que quiero sentirme cómoda con lo que digo, y si voy a nombrar y sale a la luz lo que nombro, quiero sentirme realmente, realmente segura, porque te presiona mucho todo, ¿no? Te presiona mucho la banda, te presiona mucho los círculos, te presionan sin duda, pero tienes que hacerte tu estructura también mental y tu ser muy crítico también y crítica contigo misma en el asunto del respeto y pues por ahí, ¿no? Este, esperar un poco y no, esperar hasta que, o sea, esperar hasta que tú te sientas cómoda, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante, porque el miedo, bueno, es otra cosa, pero, pero sí, 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 eso, eso es lo que yo trabajo, o sea, espero, ahorita me siento mucho más, como mucho más segura de poder sacar un producto, ¿no? Creo que tengo muchas ganas ahora ya y se están dando, te digo, las puertas, entonces pronto se tendrán noticias. Hay una tradición en Colima que creo que está sucediendo de artistas, hablo en general de artistas, de gente que se está atreviendo a construir seriamente el camino del arte en Colima, dejando un legado, un registro, a mí me emociona mucho y me emociona dialogar con mis amigos que hacen arte, ¿no? Contigo, Aurora, que hemos hecho cosas y que, pues, que podemos platicar, ¿no? De eso a través del escenario, del teatro, la literatura.